Allí va por el 34, tu primera comunión, una zaba y dos guerras. Y en tu boca, una oración, cumbia, día y noche trabajando, desde que muriera padre. Yo nunca te vi llorando, lágrimas de pena o hambre. Con pico y con pico vida, que esta tarde adelante. Gracias a la santina, tú siempre decías madre. Con pico vida de mi día, en el que dije en la ermita, cuando crezca y sea un hombre. Verás a tu virgencita, de tan fuerte, de tan fuerte, de tan fuerte, madre mía. Que no te vi llorando, esta tarde la santina. Que no te vi llorando, esta tarde la santina. Que no te vi llorando, esta tarde la santina. Que no te vi llorando, esta tarde la santina. De lo guapa que era ella, y que estaba en Covadonga, metidina en una cueva. Él cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y hubo un brillo en los ojos, que miraban mis hermanos. Es la vida del día, en el que dije a la ermita, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita, de calfuerza y corta flores, contigo papá y no me llores, no me llores madre mía. Que no te viena llorando, esta tarde la santina, que no te viena llorando, esta tarde la santina. Muchas gracias.